3, 2, 1 La enjuagas bien para que se le caiga toda la tierrita, le quitas la raíz, ¿ok? Bien enjuagadita, nada más para que se le quite la tierrita, ¿sale? Y ya tienes tu olla con un litro de agua, pones tu hierba buena, tapas tu ollita y esperas a que hierva. Cuando hierva le vas a dar otros 5 minutos, porque no queremos un té, queremos una infusión que quede bien concentrada y con esa agüita te vas a bañar. Mira, así queda, obscurita, ¿ok? Ya la apagamos, esperamos a que se entibie, nos la subimos a nuestro baño, te bañas normalito como tú te bañes, no te me vayas a quemar, espérate a que se entibie, ¿vale? Ya que terminaste de bañarte, cierras tu regadera y te la echas desde tu cabeza hasta las plantas de tus pies que caiga y vas a pedir con fe, pero con mucha fe, todo lo que quieras para que este mes lo arranques con todo y todos tus decretos, todos tus mantras, todo lo que hayas pedido se te conceda. Vas a rezar lo que tú te sepas, lo que tú quieras o agradecer como tú te quieras manejar. El chiste es que solamente de tu boca salgan palabras de amor y de agradecimiento. Piden presente como si ya lo tuvieras, ¿ok? Lo vas a hacer por 3 días y listo. Espero te guste, espero te sirva y cualquier cosa, aquí ando. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!